Bienvenidos a la teleconferencia número 5 sobre COVID-19 en México del Instituto Nacional de Salud Pública. Soy Juan Ángel Rivera Domarco, director general del instituto y los saludo y desde nuestra sede en Cuernavaca, Morelos. Vamos el día de hoy a presentar y comentar resultados basales de una encuesta nacional sobre características y experiencias de la población durante la pandemia de COVID-19. Esta encuesta que le estamos llamando en SARS-CoV-2. El Instituto Nacional de Salud Pública tiene como una de sus funciones la generación de información que sea de utilidad para alimentar las decisiones del Sistema Nacional de Salud y el diseño de políticas y acciones dirigidas a la promoción de la salud y a la prevención y control de enfermedades. La pandemia COVID-19 que enfrenta el mundo y nuestro país impone un doble reto para esta función esencial del instituto. Por un lado, tenemos una fuerte demanda de información y evidencia de utilidad para enfrentar la pandemia con base en evidencia y enfrentar también sus efectos en salud y bienestar. Además de la información que habitualmente tenemos que obtener sobre los problemas de salud relevantes para la población mexicana que continúan. De modo que esta demanda de información sobre COVID es adicional a toda la información y la investigación que necesitamos seguir realizando. Y paradójicamente la pandemia y las medidas para enfrentarla, especialmente las medidas de sana distancia, impiden o dificultan el levantamiento de información poblacional mediante encuestas aplicadas directamente a individuos. Por esta razón, nos vimos obligados a aplicar una encuesta telefónica. Esta metodología de levantamiento de información ofrece grandes ventajas en estos momentos en los que vivimos, pero también grandes retos, tanto en la naturaleza y el alcance de la información que es posible obtener por este medio, que obviamente tiene sus limitaciones, que es posible obtener por este medio, como en cuanto a las inferencias poblacionales que se pueden realizar con los resultados obtenidos debido a la tasa de respuesta y la naturaleza de esa tasa de respuesta. La EnSARS-CoV-2 obtuvo información de 1,073 adultos. Las encuestas telefónicas parten generalmente de bases de datos, de teléfonos con cobertura nacional. A diferencia de los datos obtenidos mediante las encuestas nacionales probabilísticas de hogares, a las que el INSP está muy acostumbrado, las encuestas telefónicas tienen un elevado porcentaje de llamadas a líneas inexistentes o que no responden o que no son hogares, que son negocios, por ejemplo. Hay también un porcentaje de la población que no acepta participar, como en cualquier otra encuesta. Por tanto, hay un porcentaje relativamente pequeño con respuesta completa. Por esa razón cobra gran importancia caracterizar esa población de estudio y compararla con información de censos o de muestras poblacionales, de manera que tengamos una aproximación al tipo de población sobre la cual pueden hacerse inferencias. A pesar de esta limitación, una gran ventaja de las encuestas telefónicas, por su bajo costo y porque se pueden realizar de manera relativamente frecuente, es la posibilidad de aplicar encuestas repetidas. Por cierto, esto lo planeamos hacer. Y esto, encuestas repetidas, nos ofrece oportunidades muy importantes para entender la dinámica de los comportamientos, de las percepciones sociales a lo largo de fenómenos como esta pandemia. La SARS-CoV-2, además de caracterizar a la población, investiga cómo ha vivido la población esta epidemia. Efectos percibidos de la población en sus ingresos, empleo, inseguridad alimentaria, calidad de la alimentación, actividad física, sueño y calidad de sueño, violencia. Y también conocimientos, conocimientos sobre varios aspectos de la epidemia y de la respuesta. Por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a enfermedad grave, cuáles son los síntomas de la enfermedad, cuáles son las medidas de mitigación que nos está pidiendo el gobierno que atendamos. Y también en qué medidas se siguen dichas medidas o recomendaciones. Tenemos el honor el día de hoy de contar con tres destacados ponentes en los campos de salud y desarrollo social. Por un lado, la doctora Tereshama Levy del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá de la UNAM y el doctor Miguel del Castillo Negrete Rovira de Cepal. A continuación haré una muy breve presentación de nuestros tres ponentes. podría yo tardarme mucho tiempo por toda la trayectoria tan importante, lo haré muy breve, para después ya dar la palabra a cada uno de ellos. Mario Luis Fuentes Alcalá es investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo del PUED, de la UNAM, licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Desarrollo Regional por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de la Haya en Holanda, con estudios de doctorado en la Universidad de Anglia del Este en Reino Unido. Tiene una amplia experiencia como funcionario público en puestos de gran relevancia. Ha participado también en iniciativas de la sociedad civil, desde luego como investigador y académico, y ha destacado mucho en el análisis y debate sobre temas sociales. Agradecemos mucho, Mario Luis, que hayas aceptado participar y seguiré presentando a nuestros ponentes para después darte la palabra. La doctora Tereshama Levy es directora del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas de nuestro instituto, licenciada en Nutrición, maestra en Ciencias de la Salud con área de concentración en Epidemiología y doctora en Salud Pública. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es investigadora del más alto nivel en nuestro instituto. Y la doctora Shama ha sido la coordinadora de las encuestas nacionales de salud y nutrición que se han desarrollado a partir de 1999 en nuestro instituto. Finalmente, tenemos también la participación del doctor Miguel del Castillo Negrete Rovira, que es jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL en México. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Demografía por la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. Y Miguel tiene una vasta experiencia académica como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y el ITAM. Daré entonces en primer lugar la palabra al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, quien nos hará una introducción a la ENSARS-CoV-2 y hablará sobre la importancia de contar con información ante la pandemia. Esta presentación la hará el doctor Mario Luis Fuentes en 15 minutos. Mario Luis, nuevamente, muchísimas gracias por tu participación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias al Instituto Nacional de Salud Pública. Obviamente a ti, al doctor Juan Rivera, a Tere Shaman y obviamente a todos los que nos acompañan. Déjeme primero tratar de transmitir la importancia de conocer, tratar de describir, no explicar, describir la, para mí, enorme transformación social que está en curso. Parto de una percepción. Estamos entrando a lo que yo llamaría la época COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un proceso muy prolongado de convivir con este virus y probablemente otros. Es decir, es enorme, a mi juicio audaz, decir que hay una época post-COVID. Creo que vamos a vivir una larga, larga convivencia con este virus. Y obviamente, lo que ha pasado en estos 100 días, ha tenido una profunda transformación de lo que yo llamo el espacio social. Es el lugar físico y simbólico donde todos interactuamos. Y ha transformado dinámicas, relaciones. Ha transformado incluso percepciones sobre la autoridad, sobre la información. O sea, es profunda la transformación que a mi juicio se está dando. Y en ese sentido, la relevancia, la importancia de, con los instrumentos que tenemos, tratar de describir esa transformación que está en un proceso acelerado. Esta es una dinámica. Y en ese sentido, el primer apunte. Esta es la fotografía del 30 de mayo. Al 30 de junio, hubo grandes cambios. Para hablar del que es más importante, si el 30 de mayo había 9,779 muertes por el COVID, 30 días después, el 30 de junio, la cifra, la cifra oficial es de 27,719. O sea, hubo una transformación acelerada de mayor dolor, de mayor fractura de muchos hogares que viven el dolor de la muerte y que se expresa en esta cifra. Entonces, de ahí que esta es la fotografía del 30 de mayo. Y creo que es un tema que pone un enorme desafío porque tenemos que dar cuenta que la dinámica social, la dinámica sanitaria que se está dando alrededor es tan acelerada que lo que pasó en mayo puede haberse transformado a junio. ¿En qué magnitud? ¿En qué incidencia? No sabemos, pero podemos tener alguna capacidad de hacer algunas inferencias cualitativas. Por eso es importante dar cuenta que esta encuesta de salud pública nos da sin duda elementos para comprender o describir más bien la situación de las viviendas. Las viviendas, muchas de ellas, que no tienen alguna dimensión de ser hogares. Es decir, y lo saben muy bien todos los investigadores, sobre todo Tere Shaman y su equipo, de que las viviendas son ese espacio físico donde se construyen esas relaciones sociales en los cuales algunas podemos caracterizar como hogares porque son espacios de solidaridad, de respeto, de acompañamiento, de tolerancia, de cuidado. O sea, hay muchas viviendas y no en todas las viviendas hay hogares. Y ahí tengo una discusión, porque el hogar no solo es donde se comparten los alimentos, el hogar es donde hay relaciones de cuidado, de afecto, de solidaridad, de tolerancia. Pero sin duda lo que nos ofrece esta información que nos da la salud pública es la enorme realidad, aún en este grupo, del colapso en el ingreso. Hay que partir que previo COVID ya la situación de ingreso era baja, era mala. O sea, hay un elemento basal hacia atrás que tenemos que reconocer, ya hablo de alguna cifra, que el 60% de la población que recibe ingresos laborales es por abajo de tres salarios mínimos. O sea, yo sé que estamos hablando de otro grupo, pero tampoco podemos no ponderar que las líneas basales anteriores hablan de ingresos bajos. Y eso también se refleja en todas las demás conclusiones. Es decir, antes del COVID había un bajo ingesta de alimentos sanos, saludables, inocuos. Había un bajo consumo de frutas y verduras. Estos datos nos hablan cómo se está erosionando esas líneas que ya de por sí eran bajas. Y en todos los indicadores, hablaría del otro, el sedentarismo. Antes del COVID ya había una enorme preocupación que por las dinámicas sociales, económicas, urbanas, el sedentarismo o la falta de hacer ejercicio diario era, es un tema que se ha agravado. Da el importante de recuperar previo COVID cómo estaban estos entornos y no partir solo de lo que pasó en la época COVID. En ese sentido, estas transformaciones en rutinas, en prácticas al interior de estas viviendas, está también transformando la percepción sobre la confiabilidad, credibilidad de las instituciones. Me preocupa, de todos los datos, y obviamente refuerza mi preocupación, es de esta enorme realidad de que las personas hablan de lavarse las manos y sana distancia como si fueran dos acciones independientes. No, son totalmente articuladas. No es saludable solo lavarse las manos si no se tiene sana distancia. Y pareciera ser, por lo menos en los datos que yo vi, que hay esta separación de uno u otro. No, el problema es que si no se cumplen los dos, se está en mayor riesgo. Y creo que en ese sentido hay muchas conclusiones que hay que derivar de esta valiosa información que nos ofrece. Hay dos elementos que a mi juicio habría que también subrayar y poner en discusión y debate. Por una parte, está la enorme dificultad de captar los estados de salud mental, tristeza y relatividad. Hay algunos datos sobre, digamos, el número de horas de sueño, que es para los psicólogos y psiquiatras un elemento. Pero hay otros que tienen que ver con el estrés, la ansiedad, tristeza, que tenemos que abundar más. Porque si algo sabemos es que el COVID tiene un enorme impacto psicosocial y está transformando las percepciones. Y obviamente tenemos algunos datos del incremento del consumo de tabaco y alcohol. Pero no tenemos datos sobre otras sustancias, no necesariamente ilícitas, sustancias para dormir, sustancias para salir de la depresión, etc. Que obviamente, mi hipótesis es que ha incrementado el consumo de estas sustancias. Y está el gran tema, bueno, el gran tema para mí, porque finalmente, previo COVID, sabíamos de la gran violencia intrafamiliar, la gran violencia de género. Y en ese sentido, tenemos el desafío de que sabemos la enorme peso, la violencia de género al interior de las viviendas. El abuso, que tiene que ver con la carga de trabajo, con la presencia más prolongada de, digamos, todo el género femenino al interior de los hogares. Y eso obviamente nos puede llevar a la hipótesis de que ha incrementado el abuso, la simetría de relaciones. Y obviamente tiene que ver con un elemento que conocemos todos muy bien, de la integración del hogar. Niños menores de 5 años, personas adultas mayores, personas con discapacidad. O sea, cambian las dinámicas sociales y habla y también genera un enorme riesgo de que estas dinámicas sociales tendan a deteriorarse y generar mayores abusos y mayores asimetrías en las relaciones sociales existentes. Y en ese sentido, déjeme ir concluyendo. Es importante a mi juicio, primero, dar cuenta de que es tal el cambio y la dinámica social mes con mes, que la fotografía de mayo, repito, puede ser muy, o debe, puede ser de otras dimensiones para junio. Y en ese sentido, es muy importante el enfrentar el desafío. Y me voy a un tema que tocaba ya el doctor Juan Rivera. Cierto es que las llamadas telefónicas tienen una gran ventaja en términos de su economía, pero no deja de sorprenderme la no respuesta. Entiendo bien que la no respuesta tiene que ver a que muchos teléfonos no son viviendas o son negocios o no se contesta. Pero de las 12.000 viviendas, solo hubo respuestas en mil. Déjeme ir más allá en términos de la confianza de responder, que tiene que ver con esta percepción de riesgo y amenaza de la extorsión y la violencia. De ahí que el que no haya ninguna llamada en Sinaloa y Nayarit, no sé, pero el desafío de comprender estos territorios, y un tema que está también en Chiapas y la península, nos habla de que este tipo de instrumentos, la encuesta telefónica, nos permite bosquejar, dar cuenta de cambios, nos pone un enorme desafío a los que hacemos análisis social de tratar de comprender, explicar y no se diga dar causalidades, pero sobre todo nos pone en el desafío de la enorme dinámica, la enorme aceleración de la dinámica. Hay una parte que a mí me sigue siendo sumamente complejo de articular, y lo pongo como último comentario. Es que para muchas viviendas, yo parto de que la pérdida de ingreso generó un mayor hacinamiento. Es decir, el familiar que tenía una casa no puede pagar la renta y se refugia en el hogar mayor de la madre, de la hermana. Entonces, son dinámicas que creo que la falta de ingreso también genera procesos de reagrupamiento de los grupos familiares. Y podemos tener un proceso de mayor hacinamiento, que sin duda es un elemento que puede también estar atrás del caído de la consumo. Hay que repartir los alimentos entre más gentes que viven ahora. El refugio que implica el haber perdido la vivienda, porque no se tiene el ingreso. Entonces, la falta de ingreso no solo es la falta de poder mantener consumos de alimentos, es también la transformación de simplemente la dinámica de pagar los insumos energéticos o el internet, el teléfono que se vuelve tan importante en estas fechas o en estas épocas. En ese sentido, creo que, nuevamente, el Instituto Nacional de Salud Pública, con su capacidad analítica, su capacidad de plantear instrumentos que nos permitan dar cuenta de un proceso tan complejo, se pone siempre a la vanguardia, y yo no tengo más que reconocimiento y felicitación a su director, al doctor Juan Rivera, al equipo de Tere Shaman, y aplaudir. Y, sin duda, este primer ejercicio nos permite dar cuenta de los desafíos, pero también de la enorme urgencia, la enorme urgencia de seguir tratando de comprender la transformación del espacio social, en lo que será, sin duda, un largo periodo de nuestra existencia. La época COVID, que tardará muchos años, o más bien, será una época que nos acompañará durante los próximos años. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Juan, por la oportunidad de dialogar con ustedes. Muchísimas gracias, Mario Luis, por tu comentario tan interesante, con tantas aristas que realmente nos hacen pensar, reflexionar. Te agradezco mucho tus comentarios, tu participación, y quiero nada más comentarle a quienes están escuchándonos, que Mario Luis tendrá que irse a las 10 de la mañana, no estará en la sesión de preguntas y respuestas, pero, pues, su insumo va a ser de mucha utilidad también para, seguramente, generar preguntas que podemos discutir. Pasamos ahora, entonces, a la presentación de los resultados basales de la, en SARS-CoV-2, que nos presentará la doctora Teresa Shama Levy, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Tere. Gracias, Juan. Pues, muchas gracias a Mario Luis por sus amables comentarios. Y voy a proceder a compartir la presentación. Bueno, me toca a mí presentar los resultados de esta evaluación que son basales de las características de la población durante la pandemia de COVID-19. Hemos llamado a esta encuesta en SARS-CoV-2. Y, bueno, como todos ustedes saben, ante el brote mundial del COVID-19, y al ser clasificada esta como una pandemia mundial, han cambiado dramáticamente en la población la vida cotidiana. Hay millones de gente que están infectadas, y hay una lucha permanente contra la pandemia que ha afectado la manera de vivir de los ciudadanos a nivel mundial. Hay necesidad de estar contando con información ante la crisis del COVID-19, cuyo cambio es dinámico. Y, bueno, en este momento nos enfrentamos a la imposibilidad de realizar encuestas cara a cara, y ello ha marcado un reto, puesto que tenemos que tener marcos conceptuales adecuados. Hay un impedimiento de operativos en campo ante el distanciamiento social, y se requiere de mayor información de manera permanente. Por ello, el objetivo de esta encuesta es describir en una muestra nacional de adultos mexicanos las características de salud, seguridad alimentaria, la diversidad de la dieta y factores asociados ante la dinámica epidémica del COVID-19, en una encuesta telefónica que denominamos en SARS-CoV-2, como ya lo he mencionado. De manera rápida, realizamos una encuesta telefónica entre el 11 de mayo y el 30 de mayo de 2020, día que fue terminada de manera oficial la jornada de sana distancia. La encuesta, como ya lo mencionó el doctor Rivera, la vamos a repetir en los mismos sujetos al mes y medio. De hecho, les quiero decir que la estamos repitiendo en este momento. Ya tenemos el 70% de las ramadas, con una duración de la entrevista de 15 a 20 minutos, y esta presentación solo reportará los datos basales. El estudio incluyó una muestra nacional de adultos de 20 años o más, que se obtuvo mediante un muestreo vía telefónica, y esto es por la imposibilidad de realizar encuestas cara a cara, y la representatividad está orientada a personas adultas que disponen de servicio telefónico, ya sea fijo o vía celular a nivel nacional. Los números telefónicos los obtuvimos de una base de datos generada por una empresa de mercadeo, a la cual se le solicitó un listado de teléfonos que tuvieran cobertura nacional y de áreas urbanas y rurales. Como ya lo mencionó Mario Luis, tuvimos un listado de 12,850 números telefónicos validados, del cual generamos secuencias de números ordenados de manera aleatoria. Realizamos las llamadas necesarias. Nosotros establecimos que queríamos obtener mil entrevistas completas en adultos a nivel nacional, y el procedimiento es semiprobabilístico al ser un esquema de base aleatorizada que se limita a una cuota de mil entrevistas efectivas, es decir, con resultados completos. Los resultados. Bueno, obtuvimos un total de 1,073 encuestas completas de adultos mexicanos de 20 años y más en el ámbito nacional, con una media de edad de 50 años. De las 12,850 llamadas, obtuvimos el 8.4 de respuesta y la razón de no respuesta de los 11,777 llamadas que no obtuvimos respuesta fue incompleta, están en este cuadro, llamando su atención que en cerca de una tercera parte el número ya no existe. Y bueno, hubo quien nos contestó y a la mitad de la entrevista nos colgó, o nadie responde, y esto está asociado a las causas que quizás Mario Luis mencionó, que tienen que ver con la inseguridad, extorsión, etc. Los grupos de edad de la población, como ya lo mencioné, la media está en 50 años, y vemos que entre los 40 y 69 años se ubicó alrededor del 60% de la población. En cuanto a las características de la vivienda, el 78.5% de las personas nos refirieron que vivían o habitaban en una vivienda propia. En cuanto a las características de la vivienda, más del 99% contaban con agua, luz y gas. En cuanto a los cuartos o dormitorios que habían en la vivienda, habían 2.4 cuartos utilizados para vivir en un promedio de personas que habitan por vivienda de 3.4. En cuanto a las características sociodemográficas de la población de estudio, estas fueron de la manera aleatoria las llamadas que nos contestaron. Están aquí ubicados en este mapa, en donde hay una mayor densidad en la región centro, muy ubicada hacia la Ciudad de México y el Estado de México, que decidimos distribuirlas en las cuatro regiones que ustedes ya conocen de la ENSANUD, que tiene que ver con la región norte, centro, sur y Ciudad de México. Aquí tenemos en dónde nacieron por región, en la barra más oscura, y dónde habitan actualmente, en donde casi el 30% de los encuestados estaban en la región de la Ciudad de México, seguidos en orden por la región centro, sur y posteriormente la región norte. En cuanto a la distribución por sexo, dos terceras partes de la población fueron mujeres y es de llamar la atención que el 42.8% contaban con licenciatura, en contraste con cerca de un 3% que no tenían ninguna educación formal. En cuanto a la ocupación, el 27% de la muestra se dedica al hogar, un 22.5% son empleados, tenemos cerca de un 5% desempleados, y así vemos que menos del 1% son trabajadores que no reciben pago porque es un negocio familiar o no familiar, obreros o jornaleros, y tan solo el 1% son patrones o empleadores. En cuanto a la variación del ingreso, un dato muy importante, el empleo y la violencia durante el confinamiento, obtuvimos que el 27.4% refirió que algún integrante del hogar perdió su empleo durante la contingencia, y que el 63.4% refirió que los ingresos económicos fueron disminuidos en su hogar por la contingencia. La violencia, un tema muy delicado al preguntarlo, sobre todo en una encuesta telefónica, solo la refirieron el 6.3% de la población, cabiendo destacar que el punto 7 no quiso contestar a esta pregunta o no quiso responder. La población de estudio refirió ciertos factores de riesgo a los que están expuestos. El 11.4% de la población refiere fumar cigarrillos, ya sea por tabaco o por cigarro electrónico o vapeadores o ambos. De estos que fuman, uno de cada cinco refirió que durante la contingencia aumentó su consumo de tabaco por cualquier tipo de tabaco, y en cuanto al consumo de alcohol, cerca de una tercera parte de la población refirió consumir normalmente alcohol. De estos, durante la contingencia, en el 12% aumentó su consumo. En cuanto a los padecimientos de la población, y esto lo hemos estado escuchando permanentemente durante la contingencia, en México, cerca del 45% de la población de estudio se manifestó como población sana, pero de aquellos que no eran sanos, el 24.3% refirieron que tienen hipertensión arterial diagnosticadas por un médico. El 21.4% se refirió con sobrepeso y obesidad. Y aquí les quiero mencionar que esto es cómo se perciben las personas, sabiendo que la prevalencia es mucho mayor a nivel nacional. El 14.9% se refirió con diabetes mellitus y más del 12% con hipertrigliceridemia e hipercolesteronemia. Quiero mencionarles que el 27% de la población de estudio refirió tener dos o más padecimientos. En cuanto a las experiencias relacionadas con la inseguridad alimentaria, una tercera parte de la población refirió tener preocupación por que los alimentos se les terminen, el 27% por tener poca variedad de alimentos y uno de cada cinco comer menos cantidad de lo que consume regularmente. También indagamos sobre la diversidad de la dieta y clasificamos los alimentos en 18 grupos de alimentos. Y quiero decirles que en esta población de estudio, en más del 90% se refirió a consumir cereales, aceites, verduras y frutas, frescas, leguminosas, huevos, lácteos. Y llamándose atención a que más del 50% de la población refiere a consumir bebidas endulzadas, dulces y botanas. En cuanto a la media de días de consumo de estos 18 grupos de alimentos, tenemos que casi de manera habitual, todos los días se consumen aceites, cereales, algunos condimentos y tenemos que los lácteos se consumen alrededor de cinco días, así como las frutas y verduras. Y también llamando la atención que en promedio se consumen 3.3 días a la semana las bebidas endulzadas y los dulces y botanas 2.5 días por semana. Aquí les muestro la diversidad de la dieta, es decir, el número de grupos de estos 18 grupos de alimentos que consume la población y tenemos que entre 12 y 16 grupos de alimentos los consumen en esta muestra el 70%. Es decir, tienen una diversidad de la dieta muy alta. En cuanto a la actividad física, tenemos que el 44.3% de la población refirió que de febrero a mayo yo camina o utiliza la bicicleta por lo menos 10 minutos. En cuanto días a las semanas que utilizan la bicicleta o caminan, alrededor del 50% de la población lo hacen de esta población que sí hace actividad física entre 6 y 7 días. En cuanto a los minutos al día que realizan caminando o en bicicleta para desplazarse, el 40% lo hace entre media hora y una hora y una cuarta parte de la población más de 60 minutos. Les preguntamos si hacen un deporte como tal o actividad física y si el 44% refirió que sí lo realiza y de manera moderada con un esfuerzo que aumenta muy poco la frecuencia respiratoria y cardíaca lo hace más del 80% de la población. En cuanto al porcentaje de población con número de días promedio dedicados a realizar actividad física previo y durante el confinamiento, vemos que aumentó a casi un 25% el número de personas de esta muestra que no lo hace ningún día. Y sí es muy importante mencionar que quien lo hace de manera habitual los 7 días lo sigue realizando. Lo encontramos aquí en alrededor del 20%. En cuanto a los minutos promedios al día dedicados a realizar actividad física, vemos que aquellos que no lo hacían, que tienen cero minutos, aumentó casi al 23.5% que es congruente con este casi 24% que vimos en la diapositiva anterior. Y aquellos que durante el confinamiento lo hacían por más, aquellos que, perdón, previo al confinamiento lo hacían casi 55% por más de 60 minutos, en este momento se reduce a la mitad en alrededor de 28.5% de la población. Este indicador que les voy a mostrar es muy importante porque es el indicador del sedentarismo. ¿Cuánto tiempo pasa la gente sentada o reclinada previo y durante al confinamiento? Y vemos que previo al confinamiento alrededor del 53% de la población pasaba de 1 a 2 a 3 horas sentada o reclinada y se disminuyó a 34%. Pero esto es en función que aumentó a aquellos que pasan más de 4 horas. Y esto lo vemos en 4 a 7 horas en el 45% y en casi el 20% más de 8 horas sentados o reclinados. En cuanto a las horas de sueño, en esta población vemos que no varió mucho las horas de sueño. De hecho, aumentó en un porcentaje muy pequeño de la población que duermen más de 9 horas. Esta población identifica los síntomas de COVID y tenemos que más del 80% identifica la fiebre, seguido de la tos, la dificultad para respirar, el dolor de cabeza, siendo que el 87% reconoce tres o más síntomas de COVID. En cuanto a la identificación de medidas de mitigación, tenemos que más del 70% identifica el uso del cubrebocas, el lavado de manos por más de 20 segundos lo identifican alrededor del 70%, el quédate en casa, la sana distancia en más del 50% de la población. Y aquí quiero llamar la atención que, por ejemplo, el evitar tocarse la cara, lo identifican casi el 7% de la población. Es muy bajo y ahí podemos ver que hay otras cuestiones que la población lo utiliza como mitigación, como prácticas religiosas o herbolaria. Siendo así que el 83% de la población identifica tres o más medidas de mitigación. En cuanto a la exposición de la población durante el confinamiento, aquí hice un resumen. Tenemos que dividimos a la población por sexo y en menores de 60 años y más de 60 años. Tenemos que en los adultos menores de 60 años, hombres, realizan más traslados, utilizan más minutos para trasladarse en relación a las mujeres y a los mayores de 60 años. Es de llamar la atención que en las mujeres, independientemente de la edad, usan el transporte público en mayor proporción, siendo que los minutos al día en transporte público en los hombres mayores de 60 años es mayor el número de minutos y la media de horas fuera de casa y las medias de horas que reciben visitas también es mayor en los hombres menores de 60 años. Casi para concluir, les quiero decir que nos dimos a la tarea de caracterizar a esta población al compararla con la encuesta intercensal del INEGI del 2015. Y nos dimos cuenta que por algunas características referidas por la media de población, se encuentra esta población por arriba de las medias nacionales. En la SARS-CoV-2 tienen una mayor proporción de individuos con educación superior, es un 42% en relación al 18.6, que es la media nacional. La propiedad de vivienda es mayor en casi 11 puntos porcentuales a favor de la SARS-CoV-2. También en sus viviendas tienen un mayor número de dormitorios, lo que nos hace suponer que esta población de la SARS-CoV-2 es población de un nivel socioeconómico medio y medio alto. Tenemos 10 lecciones aprendidas que hemos resumido aquí, que son 6 de cada 10 entrevistados vio disminuidos sus ingresos a partir del confinamiento. Una tercera parte declaró que algún miembro de su hogar perdió el empleo en dicho periodo. Uno de cada tres encuestados tuvieron experiencias de inseguridad alimentaria, como ya les mencioné, ya sea por preocupación porque los alimentos se les acaben, disminuyen su variedad de la dieta, o consumen menos alimentos de los que acostumbran. Y esto sí fue que nos refirieron por falta de dinero o recursos a partir del confinamiento. Ello nos preocupa sobre todo si tomamos en cuenta que quizás las familias no tengan estrategias de apoyo que ayuden a amortiguar el efecto negativo que está trayendo consigo el confinamiento, lo cual también se puede asociar a la pérdida de ingreso y la preocupación ante perder el empleo. En cuanto a la diversidad de la dieta, como les mostré, en el periodo del confinamiento se encontraron mayores porcentajes de consumidores de grupos de alimentos recomendables, pero también se consumen alimentos de alta densidad energética como bebidas azucaradas, dulces y botanas. Una proporción importante de la población, alrededor del 55%, refirió tener enfermedades crónicas, lo que las hacen asociarse a mayor vulnerabilidad e intensidad con el COVID-19. Observamos un aumento en el consumo de tabaco y alcohol, aumento el sedentarismo, un alto porcentaje de la población reconoce medidas de mitigación como el uso de cubrebocas, aunque esta no es una medida federal, ha sido instaurada, instalada en varios estados de la República. El lavarse las manos por 20 segundos y el quedarse en casa y como lo mencionaba Mario Luis Fuentes, no es una u otra medida, se tienen que llevar a cabo todas de manera simultánea. El 70% de la población reconoció de 4 a 5 síntomas característicos de COVID y un porcentaje importante de los adultos encuestados refirieron salir de casa, recibir visitas y usar transporte público, principalmente los hombres menores de 60 años. Finalmente, los resultados que les estoy presentando corresponden a la evaluación basal de la SARS-CoV-2, periodo en el cual concluyó la jornada de sana distancia y en este momento estamos aplicando otra encuesta que estamos tratando de evaluar los cambios en su dieta, seguridad alimentaria y su asociación con otros factores de riesgo que sucedieron durante el confinamiento y con el inicio de la nueva normalidad. Agradezco a mi equipo que estuvo trabajando en esta encuesta y les quiero decir que la publicación está en el repositorio institucional y lo pueden bajar al terminar el webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Tere Shama por la presentación de esta encuesta y también pues quiero felicitarte Tere, a ti y a tu equipo por el gran esfuerzo que ha significado que en este periodo, además de todas las, de todos los proyectos que ya tenemos, pues este esfuerzo adicional que me parece muy, muy importante. Pasamos ahora a la tercera intervención a cargo del doctor Miguel del Castillo Negrete Rovira que hará comentarios a los resultados de la SARS-CoV-2. Adelante, por favor, Miguel. Sí, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho al doctor Juan Ángel Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública y a la doctora Tereza Shama Levi, coordinadora de la encuesta, la invitación que nos han hecho para participar en la presentación de los resultados de esta encuesta, la ENSAR COP2, como le han llamado. Me gustaría iniciar con una breve introducción de la importancia de contar con una encuesta como la que hoy comentamos, para inmediatamente después hacer comentarios en torno a los resultados, tal cual me lo manifestaron. Miren, la crisis social y de salud ha puesto de manifiesto lo que ya sabíamos los que hemos estudiado en la situación de la nutrición en México. La gran mayoría de la población del país sufre del doble problema del hambre, es decir, desnutrición y o malnutrición. Tenemos por un lado al 40% con algún grado de inseguridad alimentaria, una quinta parte tiene de hecho inseguridad moderada o severa y por el otro lado, poco más del 20% de los niños menores de 5 años tienen anemia, al igual que una buena proporción de adultos mayores. Y tenemos, como ya se sabe, se ha comentado, una población que presenta sobrepeso u obesidad. Es decir, padecemos tanto de la desnutrición, ya que un buen porcentaje de la población no tiene los suficientes alimentos y con la variedad de la dieta acorde a la cultura. Y permítanme hacer un paréntesis, recordemos que el Pacto para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se estableció en torno a la Declaración de los Derechos del Hombre, estableció no solo el derecho humano a tener suficientes alimentos y de la variedad requerida para una nutrición adecuada. Además, incluyó, lo pueden ustedes consultar, que se debía responder también a los patrones de alimentación culturales que los pueblos tenían. Bien, no obstante, además de tener este problema de subnutrición en nuestro país, un buen porcentaje de la población en México está mal nutrida, padece de malnutrición. Es decir, tiene un bajo consumo de micronutrientes, minerales y vitaminas, y un excesivo consumo de macronutrientes, carbohidratos y grasas. Cerca del 80%, de acuerdo a un cálculo propio de los habitantes de México, sufre ya sea desnutrición o malnutrición, cálculo que hemos hecho con base en la CEN-SANUD, que también publica el Instituto. Siempre hemos tenido, ciertamente, un problema de diabetes, un problema de obesidad, de sobrepeso. Si juzgamos, por ejemplo, las muertes por diabetes a partir de las cifras de mortandad del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues encontraremos que es un padecimiento que está presente desde hace algunos años. Sin embargo, en años recientes, producto de la apertura comercial, ha crecido el volumen y valor de los productos altamente procesados y con edulcorantes añadidos, lo que ha provocado que el ambiente alimenticio en nuestros países haya cambiado. Una muestra de ello es el hecho de que existe ya una línea de estudio que se conoce con el nombre de Exporting Obesity, es decir, exportando la obesidad en español, una línea de investigación en donde muchos investigadores ya están profundizando. Les invito, por ejemplo, a hacer una búsqueda en Internet y verán la cantidad de artículos que se encuentran sobre el tema. Es indiscutible que debemos de avanzar en la educación nutricional de nuestros pueblos para que consuman alimentos de mejor calidad y variedad. El etiquetado frontal que se está impulsando en algunos países, en el caso de México, será sin duda de gran ayuda. Pero estos esfuerzos serán vanos si no cambiamos el ambiente alimenticio, es decir, la disponibilidad de alimentos de una mejor calidad nutricional por un lado, pero por el otro también es un hecho que debemos mejorar, se refirió a ello, se han referido nuestros dos ponentes anteriores, debemos mejorar también el ingreso de la población. Es muy complicado tener una dieta adecuada cuando se vive en pobreza, principalmente en cinturones de miseria alrededor de las ciudades y no se dispone del suficiente dinero. La población que vive en esos entornos se ve obligada a comprar calorías baratas de muy baja calidad nutricional. Bueno, es por ello que es sumamente valiosa la encuesta que estamos presentando el día de hoy llevada a cabo por el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Como consecuencia de las medidas que se han debido tomar para mitigar los efectos de la pandemia, pues se sabe, se conoce que una considerable proporción de la población se ha quedado sin trabajo y por ello han visto comprometidos sus ingresos. 63% de acuerdo a la encuesta que hoy presentamos. Por cierto, esta magnitud del número de personas que se han quedado sin trabajo no se ha medido de manera adecuada. Se requiere hacer un mejor análisis de la situación en el empleo en México, pero ello pues sería materia de otra plática. Yo me limitaría a decir una pequeña idea. Es muy diferente la situación que están viviendo en materia de empleo y de ingreso. Es muy diferente a aquellos que tienen un trabajo como subordinados a aquellos que trabajan de manera independiente. El trabajador independiente de hecho no pierde el empleo en el sentido de que se quede desempleado, más bien se queda sin trabajo, no hay quien le demande trabajo por sus servicios. Situación muy distinta a la población ocupada, subordinada que algunos de ellos no tantos como podemos ver en esta encuesta se han quedado sin empleo, pero otros han sido enviados a su casa, algunos sin ingreso, otros con un ingreso reducido y esto es lo que ha comprometido su bienestar. Bueno, como comentó ya Tere, la encuesta se muestrió a un nivel socioeconómico medio alto y alto yo lo diría. Pero antes déjenme iniciar con un reconocimiento. quiero en verdad con todo cariño además reconocer el profesionalismo de esta encuesta y la precaución en la presentación de los resultados. Muestran un detalle muy acucioso de aquellos que no contestaron por qué razón no lo hicieron y son muy cuidadosos en el documento que ustedes pueden ya consultar en cuanto a las conclusiones que presentan. Son claros en decir que es una encuesta no probabilística. En fin, me parece que esta es una enseñanza para otros institutos y organismos que impulsados por la moda que ahora la moda es hacer encuestas telefónicas se han volcado a hacerlas pero algunos de ellos no con la prudencia metodológica que ha tenido el instituto y por eso felicito. Como les dije, bueno, no es una encuesta probabilística pero se da un buen detalle del nivel de respuesta. Algo que también celebro al menos de los resultados que yo he visto es que no han caído en la tentación de ajustar con ponderadores ante la no cobertura adecuada de otros grupos poblacionales como se ha hecho en otras encuestas. Me llevaría ahorita tiempo comentarlo pero esto también es riesgoso hacerlo y no siempre metodológicamente correcto. Me refiero que a otras encuestas por ejemplo si se capta muy poco de cierto grupo a ese grupo le dan un ponderador más alto para representar a la población pero esto implica un riesgo importante. Bueno Terry ya lo comentó hay una sobre representación pero es muy importante que yo lo resalte por los comentarios que voy a hacer a continuación repito hay una sobre representación del nivel socioeconómico a mí me parece que más bien se trata de un nivel medio alto y alto el 50% tiene licenciatura o posgrado cuando no es lamentablemente el hecho y hay una edad promedio mayor en nuestra población pero yo también resaltaría otro sesgo que está presente en la encuesta insisto esto no le resta su valor pero hay que establecerlo hay que conocerlo déjenme hacer un pequeño paréntesis lo que se recomienda recomienda la demografía cuando uno se enfrenta a una fuente de información no es necesariamente no es dicotómico lo tomo o lo dejo la desecho o la tomo no es conocer por dónde están los sesgos y la magnitud de estos sesgos para poder hacer un uso adecuado de la encuesta bueno regreso entonces a lo que les comentaba hay una menor representación de jornaleros y obreros por ejemplo jornaleros sobre ese 0.2% y obreros 0.7% respectivamente y bueno estos grupos poblacionales tienen un mayor peso dentro de nuestras encuestas y hay una representación muy mayor de personas dedicadas a labores domésticas el 27% los pensionados son 15% profesionistas 13% y trabajadores por su cuenta 11.4% entonces bueno esto es importante tomarlo en cuenta estamos refiriéndonos con estos resultados una población de un nivel socioeconómico medio alto alto dijo Terry ya de hecho las características de su vivienda ahora algo muy importante sobre todo a la luz de el momento que estamos viviendo por la pandemia pues es la alta proporción de personas ya se comentó que padecen que tienen alguna enfermedad 15% diabetes entre otras enfermedades entre otros padecimientos y un 44.3% sin ningún padecimiento permítanme un segundo cerré la ventana porque estaba llegando un ruido del exterior una disculpa les decía un 44.3% sin ningún padecimiento bueno es muy importante en este punto tomar en cuenta lo siguiente que ya se ha comentado hay mucha esto es como lo comentó ya Terry de acuerdo a la evaluación que la propia persona hace y lamentablemente hay mucha gente que tiene padecimientos pero no sabe que los tiene y de hecho se entera cuando acude al hospital ante alguna enfermedad en este caso ante el COVID entonces es probable que este porcentaje este porcentaje de sin ningún padecimiento sea menor y los que tienen algunas de las comorbilidades que están lamentablemente asociadas a la mortalidad del COVID estén presentes algo que también quiero yo referirme a ello porque podía entenderse como una aparente contradicción en la encuesta pero no no es así es que cuando ustedes revisen el consumo por grupos de alimentos bueno encontramos que por ejemplo la población consume cereales 6.3 veces días a la semana 6.3 días en promedio a la semana verduras en forma fresca 4.9 frutas en forma fresca 5.1 caramba podríamos decir bueno déjenme decirles refrescos jugos enlatados bebidas industrializadas solo 3.3 veces entonces alguien diría oigan si hay un tan buen consumo de cereales de frutas de verduras y además como ya se comentó hay una práctica deportiva previa al confinamiento en el confinamiento ha bajado y ha aumentado el sedentarismo porque es entonces que estamos teniendo este problema de salud de obesidad de sobrepeso bueno yo quiero hacer ahí un comentario si uno ve los grupos alimenticios que se evaluaron dentro de la encuesta dentro de cereales bueno está la tortilla muy bien pero también hay galletas hay cereales de caja entre otros alimentos hay pan pan integral y lamentablemente como yo les he comentado producto del cambio en el ambiente alimenticio muchas industrias están edulcorando con alta fructuosa por ejemplo del maíz con azúcares que no son necesariamente muy sanos de consumo estos cereales y entonces la población en efecto tiene un consumo alto de cereales pero son cereales de caja que tienen un porcentaje importante de edulcorantes que no son necesariamente sanos en su consumo entonces esta aparente contradicción que se pudiera encontrar entre un alto consumo de cereales y de verduras y de frutas pues no es así porque repito muchos de estos alimentos que podría parecer que su consumo es muy recomendable algunos de ellos no todos hay ciertos panes blancos que no o panes de tipo integral que tienen otro tipo de edulcorantes o cereales pero es difícil encontrarlos o la gente requiere de un ingreso mayor para consumir calorías que sean más sanas y claro podemos ver que entonces el consumo de pescado es 1.8 veces al día el de carne también baja 3.9 y como Teres se refirió si juntamos azúcares mieles alimentos que tienen azucarados con refrescos perdón estoy comentando más refrescos enlatados bebidas industrializadas con dulces pastelillos botanas entonces ya incrementa la proporción de personas que están consumiendo este tipo de alimentos claro que el esperarse con la pandemia que aumentar el sedentarismo es una de las consecuencias y esto pues nos lleva a tener que impulsar entre la población una mejor educación en cuanto a su nutrición pero también en cuanto al deporte pero como hemos dicho en el fondo la parte de raíz la parte radical pero radical en el sentido de ir a la raíz del problema es que tenemos en nuestros países y en el México que cambiar el ambiente alimenticio que proveer a la población con alimentos sanos que no estén altamente procesados que no tengan cantidad importante de azúcares el etiquetado frontal ya es un avance pero quizá deberíamos de tomar más pasos en este sentido para generar un mejor entorno alimenticio terminaría entonces esta presentación para dar oportunidad a que las preguntas y respuestas podamos ahondarnos con el siguiente mensaje que también hemos insistido en el en la cepal todos los análisis que hemos hecho cuando entramos a la parte de salud a la parte de educación a la parte social nos han llevado también a algo muy importante que de nuevo va a la raíz en el fondo lo que tenemos es un modelo de desarrollo que ha mostrado fuertes deficiencias que no está generando permitiendo a la población alimentarse sanamente tener un empleo digno tener una educación de calidad un modelo de desarrollo que consideramos agotado y en el fondo lo que tenemos que hacer aprovechando este momento los momentos de crisis cuando se deben de aprovechar es de replantearnos un modelo de desarrollo diferente que dé un mejor nivel de salud y de nutrición a nuestros pueblos y que permitan que en un futuro podamos enfrentar mejor estas pandemias pues no me resta más que de nuevo agradecer muchísimo la oportunidad que nos dieron mandar un caluroso saludo de parte de la sede subregional de la CEPAL en México a todos los que conformaron el equipo para la conformación de esta encuesta por supuesto a Tere y al doctor Juan Ángel Rivera de Don Marco muchas gracias y quedo aquí en espera de las preguntas o respuestas que eventualmente pudieran surgir muchas gracias Muchísimas gracias al doctor Miguel del Castillo por estos comentarios tan interesantes tan profundos que desde luego nos están sirviendo ya como insumos para preguntas que ya estoy recibiendo quisiera en primer lugar leer un comentario que nos hace nuestro amigo a quien estimamos y respetamos mucho un gran funcionario público que es el doctor Ernesto Acevedo subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía quien me hace un comentario que me gustaría leer felicito el esfuerzo del INSS por la encuesta bajo la dirección del doctor Juan Rivera y la labor de la doctora Tere Shama el COVID muestra con más claridad las vulnerabilidades estructurales de México en términos de salud y en términos económicos asimismo agudiza aún más algunos de estos problemas la encuesta nos da una buena guía para atender estos retos con un sentido de urgencia en la Secretaría de Economía desde el inicio de esta administración hemos incluido la economía de la salud como un pilar fundamental de la política industrial y seguiremos trabajando en esa línea agradezco mucho al doctor Acevedo y paso a las preguntas voy a leer tres preguntas y algunas de ellas pienso que el doctor Miguel del Castillo las puede responder y en otros serán más dirigidas a la doctora Teresana algunas son sugerencias que sería muy bueno tomar en cuenta porque eso también nos ayuda en el instituto aquí hay una muy interesante pregunta de las personas que perdieron su empleo tienen identificado el nivel de ingreso que tenían y en qué sector económico se desempeñaban esa es una primera pregunta voy a leer tres que va dirigida a Teresama y aquí bueno pues preguntar si lo tenemos seguramente esta encuesta pues va a ser motivo de más publicaciones y podríamos profundizar al respecto tenemos una segunda serie de preguntas que aquí las junté que tienen que ver mucho con la parte de inferencias y a mí me gustaría mucho que en esto nos ayudara el doctor Miguel del Castillo quien me gustó mucho los comentarios de Miguel en el sentido de que en este tipo de encuestas lo importante es reconocer las limitaciones saber que estamos tratando con una población que de ninguna manera es una población resultado de una selección probabilística tratar de identificar qué tipo de población es la que nos está respondiendo y no caer en la tentación de hacer ajustes o de aplicar ponderadores cuando tenemos porcentajes muy pequeños de personas en cierto grupo poblacional por ejemplo uno podría decir es que yo voy a ajustar para tener representatividad de nivel económico bajo pues no realmente no tenemos presencia de ese grupo poblacional pero entonces aquí una de las hay una serie de preguntas que dicen precisamente yo creo que muy dirigido al doctor del castillo dice a ver qué población en México es de nivel medio alto o alto es decir qué porcentaje de la población poquito como para tratar de ver de cuántos mexicanos pensamos que estamos hablando sé que no es fácil pero digamos es una pregunta y otra pregunta es precisamente esta que dice cómo podemos utilizar de mejor manera la información de la encuesta sabiendo sobre sus limitaciones en cuanto a representatividad poblacional yo diría que si el doctor del castillo nos puede contestar esa y luego hay otra más que voy a hacer voy a hacer tres y luego otras tres más que habla sobre el asunto de violencia y son más de una pregunta junté dice que es llama la atención que un 6% de personas respondieron a un extraño sobre violencia me parece muy buena observación dice bueno pero de estas personas que respondieron qué porcentaje eran mujeres y la otra es si sabemos el tipo de violencia que si es por ejemplo violencia doméstica es decir un poco la distinción entre violencia doméstica o pudo haber violencia en algún momento en el que salieron fuera del hogar dejo estas tres preguntas que esta última también sería para Tere y pues qué les parece otra cosa importante por ahí alguien pedía la liga del documento y ya la puso Tere en el chat general espero que todos puedan verlo ahí tienen ya la liga para entrar al documento qué te parece Tere si le permitimos primero al doctor Miguel del Castillo responder y si quiere hacer comentarios también sobre las otras dos por favor bienvenido Miguel bueno muy bien sí con mucho con mucho gusto muchas gracias bueno con relación a la pregunta sobre reconocer las limitaciones y la parte de los ponderadores a ver es una cuestión técnica que espero explicar de la mejor manera para el público un principio importante en el muestreo es el que si estamos enfrentando a una población que es muy homogénea déjenme reducirlo al absurdo si todos los jornaleros agrícolas por ejemplo todos los obreros fueran en las características que quisiéramos observar idénticos bastaría con que yo incluyera a uno de ellos en la muestra para tener representatividad y para que con un ponderador pudiera representar a la totalidad de la población de ese grupo poblacional espero ser ahora la realidad cuál es que si nos vamos para empezar si nos vamos a las características del empleo en México miren algunos datos que doy de memoria no los traje preparados porque ser un tema más de salud pero el 75% de la población en nuestro país trabaja de manera subordinada y una alta proporción de esta población que trabaja de manera subordinada casi dos terceras partes lo hacen empleos de jornaleros agrícolas obreros entre otras trabajadores domésticos por ejemplo entonces ¿qué sucede? que estamos para una amplia proporción de población si ajustáramos con un ponderador como otras encuestas han hecho estaríamos asumiendo que aquella persona o pequeños que entrevistamos van a representar a la totalidad y no estaríamos reconociendo toda la variabilidad espero haber sido claro en esto de los ajustes a partir de ponderadores y por eso celebro que no hayan caído en esta tentación en esta encuesta como lo han hecho en otras y que entonces ¿a qué me refiero entonces cuando se habla de identificar quién responde? bueno conocer que estas conclusiones están dirigidas más como lo comentó a la población de sectores medio altos altos y respondiendo a la segunda pregunta no tengo yo aquí el dato específico para México pero en la CEPAL calculamos que para América Latina y el Caribe el 41% de la población estaría en lo que llamamos nosotros estrato medio ojo no clase social luego se confunde estrato medio desde el punto de vista del ingreso per cápita que recibe el 55.9% estarían en estratos bajos y el 3% en el estrato alto estos datos los pueden encontrar y con su desglose también disculpen no tengo aquí en mente el de México pero ahí en el panorama social así se conoce la publicación del 2019 pueden también encontrar el dato para México ahora algo muy importante no debemos de entonces y con esto concluyo para dar oportunidad que Tere amplíe sobre lo que estoy comentando con esto no debemos de dar entonces la imagen de que ya somos poblaciones en América Latina y en México de clase media como algunos erróneamente dicen porque sobre todo lo comentan dicen que somos de clase media como si todo mundo tuviera bienestar lo que nosotros hemos encontrado es que este porcentaje de población estos sectores medios este 41.1% en estrato medio en América Latina es vulnerable es decir no tiene cubiertos sus derechos humanos de manera satisfactoria en este grupo de sector medio que tienen el ingreso para conformar ese sector encontramos gente que tiene inseguridad alimentaria encontramos gente que no tiene una vivienda adecuada que no tiene la oportunidad de pagar una educación de calidad para sus hijos etcétera o sea que tenemos un sector medio importante pero vulnerable por la el incumplimiento de los derechos humanos ¿no? espero haber respondido adecuadamente si no pido al público que así me lo haga muchas gracias muchas gracias Miguel una explicación muy muy clara pienso que muy útil también para en términos de las inferencias que uno puede hacer utilizando los datos de esta población te cedo la palabra para las respuestas gracias Juan y bueno primero quiero agradecer al doctor Acevedo el subsecretario de economía por sus comentarios y creo que compartiremos con él esta experiencia y lo que continúa en la siguiente fase de la encuesta y bueno voy a empezar por esta pregunta que nos hacen en relación al si sabemos el nivel de ingreso que tiene la población y este y a qué a qué ocupación se dedicaban o la desocupación en ese sentido les quiero comentar que la encuesta al ser una encuesta de casi dicotómica si no o al dar números no nos los respondieron todavía no hemos hecho cruces si vamos a poder saber de aquellos que refirieron a qué se dedicaban y si perdieron el empleo en esta fase no lo hemos hecho pero lo vamos a realizar y bueno tenemos que en cuanto la pregunta que nos hicieron sobre violencia nos respondió que había violencia un 6% de estos alrededor del 71% eran mujeres y el resto el 29% hombres y bueno esas son las dos preguntas que me hicieron pero quiero aprovechar nada más para mencionar una cuestión que es muy difícil contar con una base telefónica a nivel nacional cuando ya no existe la sección amarilla entonces el construir estas bases telefónicas es un trabajo arduo y bueno el poder saber cómo representar a toda la población sería ideal gracias Juan muchas gracias tengo algunos comentarios muy breves y te doy la palabra Miguel después porque creo que querías agregar algo algunos comentarios muy breves uno nos dice alguien que la variedad de la dieta pues que es bastante buena posiblemente tiene que ver con el nivel socioeconómico de quienes la respondan muy buena observación otra un par de gentes o tres dicen pues les recomendaría yo hacer la encuesta en un grupo socioeconómico pues más pobre digo lamentablemente esa es una de las limitaciones que tiene uno en este tipo de encuestas telefónicas eso quisiéramos si nosotros nos dieran a escoger pues yo diría yo preferiría entender la situación de los más pobres los más vulnerables pero lamentablemente no sucede así después hay dos comentarios que también que son dirigidos a Tere uno es podría se podrían incluir indicadores de impacto en salud mental es decir indicadores relacionados con salud mental más objetivos a lo mejor en la siguiente versión es una muy interesante recomendación de por cierto de nuestra querida amiga Lourdes García muchas gracias Lulú por la recomendación y también ella misma dice que si sería posible incluir información sobre actitudes prácticas y mitos en relación a COVID que eso bueno también sería interesante y por último para darle la palabra a Miguel que tenía algo que decirnos pero aprovecho una pregunta que creo que nos puede ayudar a responder muy difícil dice ¿cuáles son las políticas actuales del gobierno para atender tanto la pérdida de empleo y de ingresos como la inseguridad alimentaria en tiempos de pandemia? pues digo a lo mejor yo extendería la pregunta pues cuáles son pero también ¿qué recomendaciones habría? ¿qué se podría hacer para contrarrestar estos efectos? conste que estamos ahorita tratando con un grupo relativamente privilegiado de mexicanos y ahí estamos viendo efectos terribles imagínense si la encuesta hubiera sido y hubiera incluido población más pobre la situación sería peor aún entonces si les parece le doy la palabra a Miguel para que él tenía alguna intervención y además si nos pudiera ayudar a contestar esta pregunta y luego Tere ya tiene las otras preguntas y con esto terminamos este sí muchas gracias muchas gracias miren es que rápidamente consulté el documento del panorama cuando Tere estaba dando respuesta a sus preguntas porque no quiero que el público se quede con una imagen que no sea correcta en cuanto a la estimación de sectores medios el dato que les di de 41% es para América Latina y el Caribe en promedio para los países de hecho que tienen encuestas de ingresos y gastos de los hogares que permiten hacer el cálculo sin embargo debemos de tomar en cuenta que hay países como Uruguay que tienen una o Costa Rica una alta proporción mucho mayor a la de México de población en estos estratos medios ya tengo el dato de México para dar la respuesta puntual y es el 26.2% en estratos medios para el año del 2016 una disculpa no siempre es hay posibilidad de tener toda la oportunidad en los datos porque las encuestas no se publican con la periodicidad que uno desearía ahora contestando en torno a las políticas actuales del gobierno y que sugiere la CEPAL bueno algo muy importante en la CEPAL hemos insistido en comentar lo siguiente se debe de comprender que el gobierno mexicano ha decidido el gobierno mexicano actual ha decidido tomar un camino diferente ante esta crisis que estamos padeciendo hubo otros años por ejemplo en la crisis pasada del 2008 pero también podríamos irnos a la de 1994 en donde el gobierno decidió endeudarse y con esa deuda apoyar a las empresas a las corporaciones a las empresas grandes nosotros hemos encontrado que CEPAL que esto no fue necesariamente benéfico este apoyo que se dio en el 94 a la banca en el 2008 a las empresas grandes lo que hizo fue concentrar el ingreso y principalmente algo que hemos encontrado hemos estado estudiando desde hace tiempo en la CEPAL concentrar la riqueza esos apoyos no permearon hacia la población hacia abajo hacia la población necesitada es importante entonces decir que el gobierno actual ha decidido una política distinta no apoyar estos grandes corporativos y entonces lo que han hecho estos corporativos es recorrir a deuda ya vemos pueden ustedes consultar en el periódico como se están endeudando los corporativos que además tienen el poder de compra tienen la riqueza necesaria para poder endeudarse y en un futuro enfrentar esos compromisos y el gobierno mexicano ha decidido dar apoyos directos a la población para reducir la afectación algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que todas las estimaciones que se han hecho en materia de pobreza y de pobreza extrema ante la pandemia no han tomado en cuenta por ejemplo el aumento de estas transferencias por un lado pero tampoco han tomado en cuenta el aumento en las remesas se pensó que las remesas iban a caer y siguen creciendo ya la última cifra de Banco de México para mayo mostró también un crecimiento entonces bueno pero que faltaría que faltaría bueno en la CEPAL y espero por la prontitud en mi respuesta haber sido claro porque bueno en síntesis el gobierno toma un camino distinto con apoyos directos hacia las familias con créditos de 25 mil pesos hacia las pequeñas y medianas empresas pero que es lo que estaría faltando en la CEPAL hemos propuesto al menos tres aspectos uno primero un ingreso de emergencia un ingreso de emergencia para la población tanto subordinada como aquellos independientes que se han quedado durante estos meses de pandemia sin un ingreso calculamos que el costo en materia de PIB no es tan alto llegaría a uno punto y fracción del PIB si viéramos de aquí a final de año un salario mínimo a esta población que ha perdido su fuente de ingreso también ha propuesto la CEPAL la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena lo comentó en una charla que junto con la FAO dio un bono para la alimentación no solo para México sino para los países de toda la región que ayude a mitigar los problemas de hambre que están enfrentando poblaciones y por último y esto entendemos que tiene que ser a largo plazo pero puede ser este ingreso de emergencia para la población necesitada el antecedente ir transitando hacia un ingreso básico universal para toda la población estas medidas ayudarían mucho a mitigar los efectos y perdón por último algo que también está haciendo el gobierno actual y celebramos y debe de continuar por este camino es invertir en la salud pública por muchos años se descuidó la salud pública y las personas tuvieron que recurrir a la salud privada la pandemia ha puesto de manifiesto en México y en todos los países de la región la importancia de tener un sistema de salud público robusto de calidad que permita atender ante estos momentos de pandemia a la población esta es la respuesta que yo daría espero no haberme extendido mucho muchas gracias gracias Miguel excelente respuesta con una gran claridad cuatro muy buenas propuestas de Cepal que realmente a mí en lo personal me parecen muy muy importantes Tere ¿podrías responder las preguntas que te que te hicieron? y bueno más que preguntas fueron los comentarios que realizó Lourdes García si pudiéramos ver algunas cuestiones objetivas unas dos preguntas sobre salud mental e incluir algunas cuestiones sobre actitudes prácticas y mitos es muy interesante esto lamentablemente ya en esta segunda ronda ya llevamos el 68% de las ramadas al día de ayer no es posible les quiero decir que tenemos una respuesta una no respuesta ya en estas de alrededor de 50 personas no es muy alto la no respuesta y estamos ya casi por concluirla pero sí podríamos incluir en la siguiente ronda algunas preguntas que nos han sugerido de hecho también teníamos la inquietud de hacer algo sobre la atención a los niños pero esa será en la tercera ronda y bueno como ya vamos a estar a punto de terminar Juan si me permites yo quiero agradecer a toda la población que nos contestó no es fácil responder una encuesta en un número que no conoces se da el consentimiento informado al iniciar esta llamada y bueno yo ahorita en mi celular tenía a varias gentes diciéndome yo no hubiera contestado entonces nosotros investigadores no hubiéramos contestado imagínense así que bueno el ser del instituto de salud pública nos ha protegido para que la gente tenga confianza en nosotros les agradezco a la gente por contestar la primera ocasión y esta segunda ocasión también a mi equipo y sobre todo a los 23 encuestadores que hicieron las 12.850 llamadas y bueno por último y no es lo menos importante debería haber iniciado por ello agradecerle muchísimo a Miguel y a Mario Luis dos grandes investigadores en nuestro país por su aceptar participar y sus valiosos comentarios y bueno también al doctor Rivera muchas gracias muchas gracias Tere yo quisiera simplemente terminar comentando que esta encuesta a pesar de las limitaciones propias de una encuesta telefónica en la en las que pues estamos viendo que nos está respondiendo una población de nivel más bien medio y alto que si acaso a lo mejor correspondería a una cuarta parte de la población la que la de posiblemente mejores ingresos aún así las encuestas nos está hablando de una reducción de ingresos de pérdida de empleo de inseguridad alimentaria en esta misma población privilegiada de modificaciones también en la alimentación de también de digamos cambios en estilos de vida que van a tener impactos negativos en la salud de la población de manera que nos están dando mucha información que puede ser de utilidad para alimentar la decisión sobre la respuesta incluyendo también la información sobre el conocimiento que la población tiene de las recomendaciones que la secretaría ha dado pero yo me quedaría al final con las recomendaciones que Miguel nos hace porque es cierto el gobierno optó por no hacer en esta ocasión apoyo directo a las grandes empresas apoyó a algunas empresas medianas y pequeñas a través de créditos y desde luego está dando los apoyos directos a la población pero que todos sabemos que son insuficientes los apoyos directos que bueno que existen deben seguir pero son insuficientes ante esta crisis de manera que la idea de un ingreso de emergencia que nos dice Miguel no sería demasiado costoso a lo mejor un poquito más de un por ciento de pi la parte de el bono para alimentación y la parte de los ingresos universales que podría ser un proyecto de a más largo plazo que nos permitiría pues estar blindados contra este tipo de problemas y finalmente algo muy importante la inversión en salud pública como una recomendación que me parece crucial para afrontar esta epidemia pues yo aprovecho para agradecer mucho a nuestro gran amigo el doctor mario luis fuentes alcalá que tuvo que retirarse al doctor miguel del castillo negrete rovira que tuvo una participación muy destacada muchas gracias miguel ya la doctora tere chamalevi ya su equipo que hicieron posible tener esta información y a todas las personas que están conectadas tanto en zoom como también en facebook les agradecemos mucho y pues me da gusto que en esta ocasión si hubo oportunidad de responder algunas preguntas muchísimas gracias a todas y todos gracias muchas gracias muchas gracias gracias tere muchas gracias buen día igualmente buen día voy a poner a hacer las transferencias